Quienes fueron los encargados a partir de ese momento de iniciar con el proceso de gestión, de vueltas, de revisar correos, de ajustar el proyecto para que el INDESOL pudiera beneficiar a la comunidad con el proyecto que se le denominó Mejoramiento y Equipamiento de la Casa de Salud. Gracias.